Hola, este es nuestro reto en Amigos Unidos de Corazón, homenaje al señor José José y sus bellas melodías quedan con nosotros por siempre. Ya lo pasado, pasado, no me interesa, si antes sufrí y lloré, todo quedó en el ayer, ya olvidé, ya olvidé. Ya olvidé, tengo en la vida por quien vivir, amo y me ama, ya nunca más estaré, solo y triste otra vez. El ayer ya olvidé, pido un aplauso para el amor que a mí me ha llegado. Mil gracias por tanto y tanto amor. Vivo enamorado, hoy me he enamorado, que feliz estoy. Ya todo olvidado, ya todo al pasado, ya le dije adiós. Yo olvidé, yo olvidé. Pido un aplauso para el amor que a mí me ha llegado. Mil gracias por tanto y tanto amor. Mil gracias por tanto y tanto amor. Y a todo olvidado, ya todo al pasado, ya le dije adiós. Ya todo olvidado, ya todo el pasado, ya le dije adiós. Ya todo olvidé. Bueno, espero que les guste. Saludos. 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 Saludos.